Siempre me he considerado afortunado de vivir en una época donde existen proyectos independientes, ya sea en videojuegos, música o series, ya que la mayoría de mis gustos y aficiones favoritas provienen precisamente de una producción independiente. En lugar de siempre consumir los productos de las grandes corporaciones, siempre me llamó mucho la atención poder revisar el trabajo de algún talentoso creador, que con mucha pasión pone sus habilidades al límite para poder hacer realidad su sueño. Algo muy característico de los trabajos independientes es poder tomar el riesgo de ofrecer algo diferente y a su vez tocar temas y tópicos que las grandes empresas no suelen hacer, y de esta manera lograr ser exitosos. Pero espera un segundo, antes de comenzar con el video les recuerdo que este video está traído a ustedes gracias a Opera GX. ¿Estás cansado de navegadores aburridos y que no te dejan ver momos de manera eficiente? Pues el día de hoy te traigo la solución a todos tus problemas. Este es un navegador que ofrece muchísimas posibilidades de personalizar tu experiencia. Quizás esto suene como algo muy complicado, pero no es así, déjate explico. Lo único que tienes que hacer es entrar en la GX Store y buscar un tema que se ajuste exactamente a lo que buscas. Literalmente existe un tema para lo que sea. Aquí podrás cambiar la música de fondo, el sonido del teclado, el sonido de cuando abres y cierras ventanas, los colores y temas del navegador y mods dedicados a los fondos. Podrás customizar todas estas funciones en el menú de mods que hayas instalado. El GX Corner te permitirá estar al día con los juegos gratis, ofertas y lanzamientos, todo en un mismo lugar. Opera GX tiene una herramienta de importación que te permite traer tus configuraciones, historial de navegación, elementos guardados y cookies de tu antiguo navegador. Además que si le das click al link en la descripción, tendrás mis videos más recientes recomendados en tu navegador y así nunca te perderás de algo del canal. Ahora sí, muchas gracias Opera GX y podemos continuar con el video. Ahora sí, algo que inevitablemente ocurre para cualquier cosa que se vuelva absurdamente popular de la nada es que además de traer miles o millones de fans, recibirá muchas críticas. Parece que esta es la naturaleza de internet cuando tanta cantidad de gente tiene diferentes opiniones y formas de ver las cosas. Y si hablamos de producciones independientes, una de las más populares actualmente sería The Amazing Digital Circus o el asombroso circo digital. El piloto hasta la fecha ha logrado hacer más de 30 millones de visitas en sus primeras dos semanas de lanzamiento. El concepto de la serie es simple, la protagonista llamada Pomni aparece en un mundo totalmente nuevo, ambientado en un circo con estética digital de los 90. Aquí se nos presentan los personajes Kane, Ragata, Jax, Gangle, Bubble, Kinger y Zool. Cada uno cuenta con personalidades muy particulares y únicas y curiosamente ninguno recuerda cómo llegaron ahí. Solamente saben que están condenados a pasar el resto de sus días con el avatar que se les designó. Y bueno, el show en su mayoría trata sobre cuestionarnos la propia existencia. Este es un recurso que permite al espectador preguntarse un poco sobre el significado de la vida. ¿Por qué existimos? ¿Cómo controlamos nuestras acciones en la vida? ¿Y si realmente la realidad es tal y como la conocemos? Con esta trama el piloto ha recaudado millones de seguidores en muy poco tiempo y por esto mismo es que en este video quería hablar del fenómeno del momento de las series independientes. Hasta hace poco el creador de la serie tuvo que pedirle a la audiencia que por favor sean respetuosos con la recepción de la serie, algo que creo que más creadores deberían hacer, ya que una crítica sea positiva o negativa siempre debería venir desde el respeto. Pero bueno, este video no trata sobre eso, de hecho trata sobre todo lo contrario, internet siempre haciendo lo que se le da la gana y hateando las cosas porque sí. Así que vamos al punto, en esta ocasión no vamos a hablar solamente sobre el fandom de Digital Circus, vamos a tratar de llevarlo a algo más profundo, algo que está ocurriendo con muchas series independientes que rápidamente se hicieron famosas. No vamos a hablar sobre las críticas negativas a los shows, sino que más bien de la gente que piensa que si algo recibe mucha tensión de golpe es automáticamente malo. Y elegí el Circo Digital para hacer este video porque nunca antes en mi vida había visto una producción recibir tanto hate en tan poco tiempo. Y no me malentiendan, hay un montón de fanáticos y gente que apoya positivamente este producto, incluyéndome. Pero hablaremos de gente que tilda a los fanáticos de molestos o gente que se deja llevar por los estereotipos, gente que critica la serie porque sí o que la comparan con otros productos que probablemente no tengan nada que ver. Por supuesto que todos pueden tener una opinión personal y puede que exista gente que no disfrute del piloto, pero este comportamiento se me hizo bastante curioso de poder observar ya que esto solamente va a ir empeorando a medida que pasen los meses. Así que permítanme ser el primero en hablar sobre el hate a Digital Circus y los productos independientes. La gente siempre ha tendido a ser más crítica y estricta hacia los proyectos independientes que con los productos profesionales, creándose así comunidades que se dedican a criticar o ser más duro con los creadores de estos productos. En 2014-2015 recuerdo que algo muy común era ver muchísima crítica hacia Five Nights at Freddy's o Undertale, ya sea por la comunidad o porque simplemente era algo nuevo para la época. Pero hablemos de algo más relacionado al tema principal del video. Recuerdo que hace no tanto tiempo empecé a ver muchas críticas hacia Vipsybob, quien también es una creadora de series web independientes, tales como Hasbin Hotel, que solamente tiene un piloto, y Geluba Boss, que hasta la fecha tiene dos temporadas y seis episodios. Además, el piloto de Hasbin Hotel cuenta con 90 millones de visitas y los videos musicales cuentan con más de 150 millones de visitas. Ambos son productos que consumí en su momento, y a pesar de que no eran algo que yo consumiría seguido, me terminaron pareciendo buenos. Tenían personajes carismáticos y una trama al menos interesante durante la primera temporada. En ese momento desconocía totalmente el mundo de la comunidad de animación y se sorprenderían con la cantidad de funas y cancelaciones que existen. Más que nada porque pude observar que Vipsybob era una creadora muy polémica, que constantemente se metía en problemas de Twitter. Incluso fue en gran parte la causante de la funa Scott Cawthon en 2021, lo que inevitablemente provocó que la gente tuviera muy mala imagen de ella, al punto de que sus creaciones también ganaron una reputación muy negativa y simplemente mucha gente se negó a darle una oportunidad por esta misma razón. Esta es mayormente la causa de por qué la gente no pierde ni un segundo en tirar mierda a la serie cada vez que tienen la oportunidad. Y una vez más quisiera decirle que estos productos no son perfectos, claramente tienen sus errores, pero no creo que merezcan tener un odio tan desmedido como suelen tener. Pero me preguntarán cómo se relaciona todo esto con el asombroso circo digital. Pues bueno, básicamente pasó lo mismo con Digital Circus. No había pasado ni una semana de la subida del piloto y miles de personas ya empezaron a tirarle odio sin siquiera haberle dado una oportunidad. En este tweet precisamente se menciona que la serie está siendo comparada con otras que realmente no tienen nada que ver entre sí. Y aún así lo que hacen es tratar de meter a todos en una misma bolsa de contenido de terror y misterio disfrazado de algo infantil. Don't Hack Me I'm Scared es una serie web directamente orientada al terror y a lo bizarro, no puede ser categorizada dentro de otro género. Garden of Bambam es un juego que no puede ser tomado en serio, es un juego programado con el culo que ni siquiera debería ser comparado con los otros proyectos en la foto. Y Learning with PB sería un corto de Adult Swim que tuvo muy buena recepción del público. Y aún así, con todo esto, creo que cada uno ofrece sus propias cosas buenas. Por eso creo que en el mundo de la animación es normal que haya conceptos similares, las ideas nunca van a ser exactamente las mismas y cada una puede apuntar a diferentes cosas y conceptos. Digital Circus, en comparación a todas las obras antes mencionadas, es algo concreto y que plantea como un proyecto a serie expandiéndose con el paso del tiempo. Incluso en lo poco que lleve existiendo, ya han sacado peluches, pins, hoodies, para poder apoyar el directo de alguna forma monetaria. Las respuestas al tuit que les mencioné en su mayoría eran en contra del odio, defendieron la idea del Digital Circus y de poder disfrutar la serie. Pero entonces, ¿por qué ocurre todo esto con los proyectos independientes? Normalmente la gente tiende a tener una expectativa muy alta en los proyectos independientes, mayormente porque esperan que estos se adapten perfectamente a todo el tipo de público y que sea la quinta obra de Dios. Pero esto es simple y llanamente imposible, todos tenemos gustos diferentes y los proyectos de este estilo suelen salirse del molde profesional. Más que nada, ya que al no estar arraigados a una empresa a la cual les tenga que dar las indicaciones concretas y no puedan darse libertades creativas, estos prefieren innovar y tocar temas que tal vez a todos no les interesa. Aparte que hay un montón de personas que simplemente por el hecho de que se haya vuelto muy popular en internet lo categorizan como basura por la buena recepción del público. Es entendible que Digital Circus tenga tanta popularidad en un lapso de tiempo tan corto. Durante los últimos años, el contenido prefabricado ha estado en alza dentro de YouTube. Y realmente cada vez es más raro ver proyectos que apunten al lado más creativo de las personas. Esto porque YouTube y otras plataformas últimamente se han convertido más en un negocio que otra cosa, donde el que puede imitar el estilo del YouTuber de moda se queda con la mayor cantidad de visitas y dinero. Pero Digital Circus rompe con esa tradición y trae un proyecto con el cual se nota que las personas que estuvieron involucradas le tienen cariño. Cada personaje tiene un estilo único, el concepto está llamativo durante todo el piloto y sobre todo también cuenta con una animación de calidad bastante alta. Este tipo de proyectos son muy difíciles de imitar y son cada vez más raros de encontrar. Y es por eso que creo que internet le agarró tanto cariño en tan poquito tiempo. Pero ahora hablaremos de otra cosa, el fandom. Siempre que aparece un proyecto que rompe con los parámetros habituales en algún medio, este siempre se llena de un grupo de fans muy rápido. Ya pasó con cosas como Steven Universe, Undertale, FNAF y muchos otros más. En las comunidades siempre vamos a poder encontrar obras asombrosas como fangames, arte y música relacionadas a la obra principal. Todo esto vuelve a la serie original como un producto más humano, permitiendo que diferentes personas puedan conectarse y seguir consumiendo algo sobre un interés común. Pero también tenemos que mencionar que algunos fanáticos terminan siendo los más molestos del mundo. Y es por esto mismo que existen tantas comunidades tan mal vistas, que gracias a sus acciones u opiniones terminaron manchando su reputación. El punto de todo esto es que hasta incluso Gooseworks, el creador de Digital Circus, se pronunció en contra de la gente que empezaba a exprimir el piloto a más no poder. Empezaron a salir videos donde hacían teorías sobre que Pomni estaba muerta. Claramente un video que está pensado para farmear visitas y con la intención de que lo vean un montón de niños. Ya saben, gente que solo busca tratar de sacar un beneficio del show del momento. Desde un inicio, él conocía que era lo que iba a pasar con su show. Así que hizo un par de tweets pidiéndole por favor al público que se comportaran decentemente, ya que en el último tiempo se ha visto múltiples veces como un fandom de una serie termina arruinando la visión que se tiene sobre esta. Pero siento sinceros, era innegable que todo esto iba a suceder, ya que este proyecto lo tiene todo para que se llene de un fandom complicado de soportar. Primero que nada por el hecho de que iba a llamar la atención de todos los públicos posibles, desde niños que se la pasan viendo tiktoks y creando shippeos que son terribles, hasta adultos que no van a tardar más de 5 minutos en hacer un top de las mejores rule 34 de la Pomni. De verdad es sorprendente la cantidad de dibujos que le hicieron a la payasita. No tiene ningún tipo de sentido la cantidad de dibujos que hicieron en tan poco tiempo. De verdad, si entran a alguna de las páginas de este tipo van a encontrar más de 1500 dibujos de la Pomni, siendo totalmente bendecida por Cristo. Y bueno, si buscan un poco en tiktok encontrarán los shippes donde shippean personajes, que probablemente sea lo más cringe que voy a ver durante mucho tiempo, pero tampoco me voy a quejar, de pequeño yo también shippeaba a Chica y Foxy como si fueran pareja. Lo que sí se me hace jodido de ver es los headcanons, que para quienes no sepan qué significa, básicamente es una idea de algo que no ocurre en la serie original, o sea que es una teoría que solamente pasa en la cabeza de los fans. El problema llega cuando los headcanons son que los personajes son homofóbicos. Sí, escuchaste bien, los personajes son homofóbicos, o les asignan sexualidades a cada uno de ellos sin que siquiera hayan sido mencionadas por el creador. O incluso peor, hay algunos headcanons donde mencionan que uno de los personajes es un groomer. Por estas cosas y muchas más, era prácticamente imposible que el fandom de Digital Circus no se infecte de personas de las más raras de internet. Esto ya ha pasado cientos de veces con otros proyectos y a este punto creo que es algo que simplemente se debería aceptar como es. De cualquier manera, esto no tendría por qué afectar tan gravemente la experiencia de los usuarios al ver un producto independiente, el cual está hecho sola y meramente para que te entretengas. Lo que hace cada uno con su tiempo o con algo que le gusta no debería cambiar en ningún momento tu opinión, y mucho menos si solamente lo haces para tratar de encajar en un grupo de personas que quieren llevarte la contraria. Así que como conclusión me gustaría decirles de que consuman lo que quieran y que en internet hay mucha gente que tira odio de a gratis, a mí en lo personal me encanta consumir juegos y videos y música de creadores independientes. Así que si nunca les diste una oportunidad, por favor, te recomiendo totalmente que lo hagas. Y ahora sí, llegamos al final del video. Son las 2.32 de la mañana, estoy grabando este video y lo hice casi prácticamente todo en un día. Así que de verdad, espero que les haya gustado mucho. Recuerden seguirme en mi Instagram, que es la red social que principalmente estoy busteando últimamente. Ahí pues subo un montón de actualizaciones sobre el canal, subo fotos mías por si quieren hablarme o lo que sea. Todo es por ahí y todas las personas que están saliendo ahora en la pantalla es porque me siguieron en mi Instagram. Ahora sí, me despido de todos ustedes. Muchas gracias por llegar hasta el final una vez más y ahora sí, ¡chau! ¡Gracias!